Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Manos de Tierra. Hoy les voy a enseñar cómo pueden hacer una composta con abonos de animales. Me refiero a los animales como las vacas, los chivos, los borregos, los conejos, los caballos, los burros, hasta de marrano también la puedes hacer. Y en este caso pues la voy a hacer con la de nuestras gallinas. También si tienes pato, si tienes cualquier tipo de ave, puedes hacer composta. Quédense, va a estar súper interesante. Van a aprender un chorro y nos vamos a divertir. Acompáñenos. ¡Venga! Bueno amigos, les platico qué es lo que le vamos a agregar a esta composta porque todo lo que tenemos aquí de materiales lo vamos a mezclar. Vamos a hacer como un tipo, una granola y la vamos a estar revolviendo para hacer una sola mezcla homogénea. Lógicamente la base va a ser nuestro estiércol de aquí de la gallinaza, de nuestras gallinitas. Y lo que vamos a agregar va a ser un poco de paja. Tengo aquí un poco de paja de sorgo que tenía ahí por ahí que no la estaba usando. Tengo cenizas de las que he sacado de aquí del horno de leña, del calentón de la casita, ¿sí? Les explico para qué es cada ingrediente. Bueno, las cenizas de los árboles, de los troncos, pues lo que tenemos aquí son minerales. Le vamos a aportar más minerales a nuestra composta. Aquí hay una diversidad muy grande de minerales que los microorganismos se van a encargar de poner los biodisponibles para la planta. Lo que les decía de la paja de sorgo, aquí lo que la paja va a hacer es que nos va a ayudar a mantener humedad al momento de hacer la composta, porque la composta se hace a base de humedad, a base de agua, pero no con mucha agua en exceso. Y la pajita lo que ayuda también es que los hongos que no vemos, que solamente se ven en microscopios, para los que no sabían, pues también hay hongos microscópicos, y se establecen ahí en la paja, es donde normalmente se llegan a cultivar y esos hongos son benéficos para ayudar a descomponer toda la materia orgánica de la composta y al momento de introducirlos al suelo, también nos ayudan ahí con las plantas y para mantener el equilibrio del suelo. Y también lo que tenemos, que también voy a agregar, es tierra de hoja, tierra para maceta, que tengo aquí dos costalitos, más o menos, pues está bien esta proporción de dos costales para dos carretillas de gallinaza, que es más o menos lo que tengo. Y pues agua, esta cubeta de 20 litros la tengo principalmente para mezclarle melaza, melaza es como un tipo de azúcar, que si no la consigues, yo la consigo normalmente donde venden alimento para ganado, ya que les llegan a dar como suplemento alimenticio a las vacas y a otros animales, les dan melaza. Y si no consigues melaza, puedes comprarte unos 5 piloncillos, aquí les dejo la imagen porque no sé cómo le digan en su país, se nos ven de otros lados. Y ese nada más lo pones en una ollita con agua, la pones a hervir en dos litros de agua, y ya que se derrita todo el piloncillo, le estás revolviendo hasta que se derrita, pues dejas que se enfríe. Y para qué es esto, para qué es el azúcar o para qué es esta melaza, porque vamos a agregarle lo que viene siendo levadura, las levaduras pues también es un tipo de microorganismo, y esta levadura es la que se utiliza normalmente para hacer pan, se consigue fácilmente en los supermercados, y la vamos a mezclar aquí en el agua, los 20 litros con los 2 litros de melaza o de piloncillo diluido, porque la levadura, al momento de mezclarla en el agua con la melaza, pues la melaza lo que viene siendo es que es la energía o es el arranque para que los microorganismos de estas levaduras o estas levaduras se activen, y al momento de agregarle esta mezcla de levadura con melaza a la composta, se van a establecer en la composta, y eso va a hacer que las levaduras eleven la temperatura de la composta, y empiezan a cocinar rápidamente la materia orgánica, las semillas que no queremos que crezcan, van a empezar a matar los patógenos que no pueden sobrevivir arriba de los 60 grados, y así es como se hace una composta, a través de altas temperaturas se está cocinando, es como hacer una cocción de todo lo que estamos agregándole, el estércol, la paja, todo se va a cocinar, y todo gracias a la magia de los microorganismos, no nada más las levaduras son las que se van a aventar la chamba de la cocción de la composta, sino también toda la infinidad de microbiología que va a estar ahí adentro, pero al momento de que estas levaduras y esta melaza que esté ahí incluida en la mezcla, pues va a ser un festín y una fiesta, y por eso se sube la temperatura, como les digo, porque todos están empezando a mayudar, a despertar, a activarse, y pues generan calor, toda esa actividad que genera la microbiología, genera calor y empieza a cocinar todo esto, y a transformarla en una buena composta. Ya que hayas elegido el lugar donde vayas a hacer tu composta, lo que vamos a hacer primero, pues como les decía, son capas, capas ni muy gruesas ni muy delgadas, primero vamos a poner la paja, como para que sea como la estructura, o para que sea el asiento, donde nos va a detener todos los ingredientes que vamos a agregar posteriormente, después de la que hayas agregado la paja, agregamos la tierra, agregamos otra capita de tierra, esta tierra, como les comentaba, es tierra para maceta, es tierra rica en materia orgánica, ahí está aportando pues mucha materia orgánica, palitos, hongos, también hay bacterias, hay microorganismos, este tipo de tierra pues contiene mucha, mucha información biológica y mineral, así que me gusta mucho agregarla, porque también potencializa mucho la composta, pero si no tienes tierra para maceta, o tierra de hoja, lo que puedes agregar pues es tierra de tu jardín, puedes agregar tierra agrícola, tierra del campo, consíguete unos costales, y con eso mismo puedes mezclarla, pero si no consigues tierra, no pasa nada, acuérdate que la puedes hacer con lo que tengas a la mano, y ya que hayas agregado la tierra, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregar un poco de ceniza, esparcimos un poco de ceniza en esta primer capa, acuérdate no acabártela en la primer capa, porque pues queremos hacer un poquito más de capas, ya que hayas agregado la ceniza, lo que vas a agregar ahora pues es el estiércol, en este caso pues va a ser la gallinaza, agregamos otra capa, ni muy gruesa, ni muy delgada de la gallinaza, para posteriormente mojarle un poco, con la mezcla que hicimos de levadura con la melaza y el agua, aquí les dejo las imágenes de cómo mezclé la levadura, cómo mezclé la melaza, y esto es lo que les decía, estamos aportando ahí levaduras, que viene siendo un microorganismo, que nos va a ayudar a que eso se active más rápido, de que se eleve la temperatura, y se empiece a cocinar más rápido la composta. Y ya que hayas empapado un poco con la mezcla de levadura y melaza, pues ahora agregamos un poquito de agua, un poquito de agua limpia, que no tenga mezcla de levadura, como para empaparlo un poco, acuérdense que no queremos que quede muy muy mojado, solo lo vamos a empapar un poquito, para que agarre un poco de humedad toda esta primer capa, y así sucesivamente amigos, pues vamos a otra vez poniéndole un poco de agua, de melaza, de levaduras, volvemos a poner la paja, volvemos a ponerle la tierra, volvemos a ponerle el estiércol, la ceniza, vamos haciendo ese sandwichito, y así sucesivamente hasta que te acabes por los materiales que tengas a la mano. ¡Suscríbete al canal! Y lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a dar unos volteos para homogenizar la mezcla, para que ya se haga una sola mezcla, para poder mezclar todas las capas de los materiales que utilizamos, así que si tienes tú esta herramienta, un trinche, una trincheta, es más fácil porque como tiene mucha paja, hay palitos aquí en la paja, pues con la pala no los va a agarrar, con esta sí se van a poder ensartar, y va a ser más fácil hacer el volteo, yo te recomiendo que el del volteo lo hagas empezando de aquí de abajo, te pones aquí abajo en una orilla, y lo vayas aventando hacia el lado izquierdo, o hacia el lado derecho, depende de donde te vayas a poner, y así es menos pesado el trabajo, al estar volteándolo así desde el centro, es más cómodo para trabajar, así que pues vamos a voltearlo, vamos a homogenizarlo, yo más o menos le doy unos 2 a 3 volteos, para que se mezcle bien todos los ingredientes, y posteriormente lo dejamos un rato, para que empiece la actividad de calor, y explicarles qué va a suceder ahí, y de esta manera al momento de estarlo volteando, le estamos metiendo oxígeno, porque todo este proceso de compostaje amigos, lo hacen microorganismos aeróbicos, ya les he platicado, los microorganismos aeróbicos, son los que viven con oxígeno, y son los que pueden transformar la materia orgánica, y pues también existen los microorganismos anaeróbicos, que son los que crean la putrefacción, pero aquí no va a suceder ninguna putrefacción, porque como lo vamos a estar volteando, pues vamos a estar haciendo que respire, que agarre oxígeno, y al meterle oxígeno, pues también la microbiología se multiplica más, y todavía esto entra en más calor, en caso de que tengas también carbón, o puedas conseguir carbón, de este carbón que se vende para hacer los asados, para hacer carne asada, o no sé cómo lo conozcan ahí en su tierra, pero también funciona muy bien, y es un ingrediente muy importante, que también si yo lo tuviera, pues lo agregaba, y listo amigos, le hemos dado dos volteos a la composta, ya la hemos homogenizado bien, el siguiente paso es muy sencillo, y vas a ver si no te pasaste de humedad, con la prueba del puño, me refiero a que agarras un pedazo de la composta, la aprietas con todas tus fuerzas, y si te sale agua, entre las rayitas del puño, quiere decir que te pasaste de humedad, si no te sale agua, si no te escurre humedad entre las líneas, pues quiere decir que tiene buena humedad, que lo hiciste bien, si tiene mucha humedad, si te escurre agua al momento de apretarlo, agrégale otra vez materia seca, ya sea paja, más estiércol, tierra, lo que tengas ahí, cáscara de arroz, de nuez, de cacahuate, también puedes agregarle todo eso, pasto seco, y lo que voy a hacer yo, como estoy en el invierno, y quiero que esto empiece a elevar la temperatura, que de hecho va a subir, con todo lo que le eché de microorganismos, de levaduras, y ya toda la mezcla de la otra microbiología que hay, el agua, todas las condiciones, va a subir la temperatura, a casi 70 grados, pero como les comento, estamos en el invierno, y para mantener un poco el calor, le voy a poner una lona, o un plástico encima, y mañana, en la mañana, voy a meter la mano hasta el centro, voy a hacer un hoyo, meto la mano, si veo que me queman, que no soporto más de 5 segundos, allá adentro, es que la temperatura, ya está subiendo arriba de 70 grados, y la composta no puede sobrepasar esa temperatura, porque los microorganismos benéficos, no alcanzan a sobrevivir a altas temperaturas, entonces, la ventaja de que suba 70, es que te está matando patógenos, que no soportan esas temperaturas, pero la desventaja es que, si te quedas mucho tiempo, a 70 grados o más, pues se te va a morir la microbiología benéfica, entonces, como estamos en invierno, pues lo voy a hacer hasta mañana, porque no hay altas temperaturas ahorita, meto la mano, o meto un termómetro, veo la temperatura, si está en 70, lo voy a voltear otra vez, como para enfriarlo, y lo dejo ahí, en la noche lo vuelvo a monitorear, y eso vas a hacer durante 7 días, si ves que durante 7 días, se te sigue subiendo la temperatura a 70 grados, pues volteos, le puedes dar de 1 a 2 volteos para bajarlo, y ya después se va a estabilizar la temperatura, va a andar rondando entre los 40, 50, 60, también depende mucho de la temperatura ambiental que tengas, y si estás en lugares donde hace mucho, mucho calor, pues como te decía al principio, hazla de preferencia bajo una sombra, bajo un árbol, bajo un tejabán, en un piso, pero que esté con sombra, para que no se te suba tanto la temperatura, y en una de esas que te sale, si te olvida voltearla, pues no vayas a perder la microbiología que queremos cuidar, y si a los 7 días ya estabilizaste la temperatura, como les mencionaba, de entre 30, 50 o 60 grados, pues nada más lo tienes que revisar una vez por semana, para ver si nos están disparando las temperaturas, y ese proceso puede durar amigos, de 3 a 6 meses, como te digo, depende mucho de los lugares en los que vivas, en las condiciones climáticas en las que estés, entonces yo calculo como unos 4 o 5 meses, para que esta composta esté lista, siempre y cuando lo hagan correctamente, checarlo una vez por semana, si la temperatura te está bajando mucho el primer mes, pues puedes agregarle un poquito más de agua, con levadura y melaza, para como activarle otra vez la microbiología, y darle unos volteos, y que suba otra vez la temperatura, pero si se mantiene estable, en esa temperatura que les digo, los primeros 2 o 3 meses, está súper bien, ustedes se preguntarán, ¿cuándo está lista la composta? ¿cómo me doy cuenta que ya la puedo utilizar? bueno, cuando pasen más o menos esos 3 o 4 meses, desde los 3 meses puedes empezar a hacer pruebas, y es muy sencillo, lo único que tienes que hacer, es agarrar un puño de la composta, puede ser de la del centro, puede ser de la de afuera, y olerla, si te huele a amoníaco, si te huele todavía a estiércol, si te huele todavía a metano, si te huele todavía a desagradable, quiere decir que todavía le falta, que todavía está crudo, que todavía le falta proceso, pero si te huele a tierra de bosque, si te huele a tierra mojada, a tierra rica, a levadura, quiere decir que esto ya está prácticamente listo, quiere decir que se está composteando muy bien, es una buena señal de que esto está funcionando, es muy probable que durante el proceso, al momento de estarlo tapando, puedas encontrar honguitos blancos saliéndole, puedes encontrar muchas manchitas blancas, no te asustes, son hongos, son microorganismos que están haciendo el proceso de la descomposición, mucha gente piensa que ya se ha hecho perder la composta, porque ya se le empieza a ver los palitos grises, que ya se le empiezan a ver, que le empiezan a salir honguitos de estos de capuchita, no pasa nada, eso es una gran señal de que está funcionando la microbiología, así que amigos tomen en cuenta eso, entonces amigos les hago un resumen rápido, de lo que tienen que hacer, hacen las capas, como lo vieron en las imágenes, mojan, lo voltean para homogenizarlo, si estás en lugares fríos, lo tapas, haces la composta en el sol, al siguiente día metes la mano al centro, sin miedo, no pasa nada, te las lavas después, si la temperatura está muy caliente, si tu mano se quema, si no tienes un termómetro, pues quiere decir que la temperatura está arriba de 70 grados, y tienes que hacerle un volteo inmediatamente para enfriarlo, si estás en lugares calurosos, e hiciste la composta muy temprano, pues te recomiendo que lo cheques a 5 horas después de que lo hayas hecho, porque sube muy rápido la temperatura, y a lo mejor en ese momento tienes que darle 2 a 3 volteos, como para estabilizarlo, y ese proceso para los lugares fríos o calientes, tienes que checarlo durante 7, a veces hasta 2 semanas, de estarle metiendo la mano, y estarle estabilizando la temperatura abajo de 70 grados, y ya que se haya estabilizado la temperatura abajo de 70 grados, pues ya la dejas ahí, y ya de vez en cuando, una vez a la semana, vas y la checas, si ves que ha perdido mucha humedad, puedes agregarle un poco de humedad y voltearlo, pero sin pasarse de agua, y ese proceso puede durar de 3 a 6 meses, dependiendo de las temperaturas en las que te encuentres, y pues acuérdense, checarlo a los 3 meses, a qué huele, si huele todavía a amoníaco, todavía le falta, si huele a ya tierra mojada, si huele a tierra de bosque, si huele a levadura, pues es que ya se está procesando muy bien, y al final del proceso no pasa nada, que ya tenga muy poca humedad, ya siempre y cuando el olor sea el adecuado, es el que ya manda, ya no manda tanto la humedad, la humedad más bien era para que estuviera activa la microbiología, y los primeros 2 o 3 meses, pues transformarán toda la materia orgánica, y ya que esté lista tu composta, pues la puedes almacenar en costales, la puedes guardar, esto no se echa a perder, te puede durar años, lo puedes dejar donde tú quieras, si no lo quieres agregar luego luego, quieres hacer composta para vender, para procesar, pues te puedes comprar un triturador, para que te haga todo esto más pulverizado, y lo puedas distribuir, pero no pasa nada, lo puedes agregar así a tus plantas, a tus árboles, a tu huerto, a tus plantas de ornato, acuérdate que la composta a base de estiércol de gallina, suele ser muy muy fuerte, así que no abuses de ella en los árboles, no abuses de ella en las plantas, yo te recomiendo en el caso de los árboles, que agregues unos 2 a 3 kilos por pulgada, del grueso del árbol, de este tipo de composta, si es composta a base de estiércol de vaca, de borrego, de chiva, de caballo, con 5 kilos, con 5 kilos de composta, por pulgada, del grueso del árbol, es más que suficiente, para un cualquier arbolito, lo mismo en las hortalizas, con un poñito que le pongas alrededor, a cada plantita, es más que suficiente, así que amigos, pues le voy a poner el plástico, para dejarla reposar, para que no se nos enfríe tanto, durante la noche, ya que estamos casi por atardecer, te voy a dejar al final, en la descripción del vídeo, un vídeo que hicimos, de una visita, a una empresa de aquí cerca, que hacen composta con estiércoles, pero a gran escala, que los hacen con tractores, que los hacen con maquinaria pesada, el cual yo trabajé ahí, tres años, pues estuve ahí encargado, del control de calidad, de las compostas, pero estaría padre, que fueran a conocer, cómo se hace esa composta industrial, está bien interesante, se los dejo aquí al final, para que vayan a verlo, así que amigos, si les gustó este vídeo, denle me gusta, para que más gente, pueda hacer su composta, con los estiércoles de los animales, voy a hacer un vídeo, cuando ya esté lista, claro que les voy a dar el seguimiento, cómo quedó, cómo huele, si perdí humedad, así que pues creo que fui claro, en este vídeo, de cómo pueden empezar, a hacer su composta, con los estiércoles, no es nada del otro mundo, es muy sencillo, así que si les gustó este vídeo, denle me gusta, para que más gente, pueda aprender a hacer su composta, síguenos en Instagram, en Facebook, y nos vemos en otro capítulo, de Manos de Tierra, hasta la próxima amigos, de A Compostear, los Estiércoles de Animales, un abrazo a todos, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!